Una foto, como quedó, como era la ciudad esta. Ok, vamos, vamos. Souma is, la ciudad que vivió con desesperación. Cuando el mar salió las olas, esas olas con las cuales a veces jugamos. Con la que nos vestimos en momentos cuando vamos al mar. Pero esas mismas olas fue que se salieron e hicieron daño a todo este pueblo, a toda esta ciudad. Cuántos gritos de desesperación se escucharía la gente. Me siento como que me estremece mi cuerpo al caminar por estos lugares. Souma is. Portillo Show. Souma. Esto será y esto era lo qué esta era la ciudadcita es él. ¡Gracias!